Shalom, shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilah Emet, quien les habla Liad Koh Emeshachar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con los estudios del Rabino del Dr. Rifaz Oncino, que nos habla sobre historia, religión y cultura del pueblo Yehudí. Estos estudios son una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. Y en esta ocasión vamos a hablar del judaísmo y otras religiones. El enfoque general, durante muchos siglos, los judíos vivieron entre otros pueblos, interactuaron con ellos en los buenos y en los malos tiempos. Y en el periodo bíblico, entre los cananeos, fueron influenciados también por sus vecinos, tanto cercanos como lejanos. Y posteriormente, los judíos tuvieron que afrontar el impacto del sorastrismo y el origen del cristianismo y el islam. Cuando los tiempos eran favorables, los judíos estaban más cómodos con la cultura de la sociedad anfitriona. Cuando las cosas se ponían feas, tendían a retirarse, instalando un cerco protector a su alrededor. Así, para estudiar la comunidad judía, de cualquier parte del mundo es importante entender la cultura general de la comunidad que la acoge. Si hablamos en la época bíblica, durante el periodo bíblico, los israelitas estaban rodeados por los egipcios, por el sudoeste, los babilonios en el sudeste, los asirios se encontraban al noreste y por los arameos en el norte. Dentro de Yehudá e Israel se relacionaban con los dispersos pueblos que componían los cananeos y en sus fronteras inmediatas estaban con los edomitas, los moabitas, los amonitas y a veces con amigos y a veces con enemigos. Sin embargo, los israelitas admitían también extranjeros como Ruth la Moabita, y creyeron que podían influir sobre otras sociedades como los profetas Elías y Jonás. Los israelitas fueron particularmente protectores con los extranjeros, que en hebreo se les denomina los gerim. ¿Qué vivieron entre ellos? Una y otra vez, la Torah ordena, no oprimirás al extranjero, al ger, porque vosotros conocéis el alma del extranjero, ya que fuisteis extranjero en la tierra de Egipto. Según lo cuenta el libro de Éxodo 23.9, el de los levitas 19.33, el libro de Deuteronomio 24.17. Después de la destrucción del primer templo, en el año 586 antes de la era común, en el exilio, los judíos vivieron entre los babilonios y posteriormente entre el gran imperio persa. En una carta, en el año 594, posiblemente también el 593 antes de la era común, que el profeta Jeremías envió a ellos, que se había exiliado a Babilonia, el nombre de Dios, se escribió, construídos casas y vivida en ellas, plantad huertas y comed el fruto de ellos, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que se críen con hijos e hijas, multiplicados allí y no os dejéis disminuir, buscad la paz de la ciudad a donde os he hecho mandar en cautiverio y orad al Eterno por ello, porque en la paz de ella tendréis paz. Esto lo encuentra en el libro de Jeremías 29.4.7. La última parte de la declaración ha acabado siendo una verdad a lo largo de la historia judía. En el siglo I de la era común ya encontramos judíos viviendo fuera de Judea y en muchas partes de la cuenca mediterránea. Después del año 70 de la era común, cuando el segundo templo fue destruido, los judíos se dispersaron por todas las diáspora durante los siguientes 2000 años. Es inevitable que los judíos y los no judíos influyeran los unos entre los otros en su vida cotidiana, viviendo en un continuum cultural con sus vecinos. Los israelitas del periodo bíblico absorbieron de los gentiles un buen número de historias míticas y adoptaron muchos de sus modelos de pensamientos, así por ejemplo las historias y leyendas de la creación o de Noah, muy populares entre los no israelitas, fueron incorporadas a la historia nacional de Israel. Sin embargo, este material no fue copiado literalmente palabra por palabra de sus vecinos, sino que muy a menudo se transformó según la comprensión israelita de su religión. Tomemos el ejemplo de la creación o el mito del diluvio, ya que eran conocidos en todo el próximo oriente antiguo, no fueron creados por los israelitas, ya eran muy populares entre los sumerios, mucho antes de que los israelitas aparecieran en el escenario de la historia. Pero cuando estas historias entraron a formar parte de la Biblia hebrea, los editores le dieron una interpretación israelita. La historia de Noah, por ejemplo, que está desprovista de enseñanzas morales en los textos del próximo oriente antiguo, recibe una explicación ética y la inundación se produjo por la anarquía de la sociedad. De igual modo, en la historia de la creación, todas las referencias mitológicas fueron eliminadas para mostrarla como obra de Dios. Los cananeos, entre los cuales los israelitas vivieron durante un largo periodo de tiempo, ejercieron una tremenda influencia sobre la religión y prácticas de los judíos en la Biblia. A pesar de los israelitas, que se opusieron fuertemente a la población local por su politeísmo o sus cultos de fertilidad, se apropiaron de muchas tendencias culturales, como el calendario agrícola, la institución monárquica, la estructura de los santuarios e incluso su idioma. Y los antiguos egipcios influenciaron enormemente en el desarrollo de la literatura sapiencial bíblica. Los babilonios dejaron de su indeleble huella en todos los asuntos relacionados con la ley. Y en la época bíblica, el mayor temor de los israelitas era que las prácticas paganas de sus vecinos los llevaran a desviarse del culto a Hashem. El libro de Levítico deja esto muy claro. No hagáis las cosas que hacen en la tierra de Egipto en la cual mora este. Ni tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán a la que los llevo. No andéis con sus costumbres. Lo dice el libro de Levítico 18.3. Por eso la Biblia incita a los israelitas a no casarse con los miembros de los pueblos de alrededor por medio a que el matrimonio con los extranjeros abriera la puerta al culto idolátrico. Tampoco te emparentarás con ellos. No darás tu hija a uno de ellos, ni una hija de ellos tomarás para tu hijo, por cuanto ella apartará a tu hijo de mí. Y éste servirá a otros dioses. Lo dice el libro de Deuteronomio 7.3.4. Esta es la razón por la cual los judíos se casan entre judíos. Después del regreso del exilio, la Torah nos cuenta que el número de matrimonios mixtos eran tan elevado que los repatriados recurrieron a un método radical, o sea, el divorcio de sus esposas paganas. Según lo dice Esdras en su libro de 10.1.17. Que esto ocurrirá o no es difícil de asegurar. Es importante señalar que la prohibición del matrimonio mixto no está basada en una superioridad ética, sino estrictamente en razones religiosas. Moshe pide a su suegro pagano, Jobab, el medianita, que se une a Israel y le propone una parte del futuro entre los israelitas, según el libro de número 2.10.29. Ruth se convierte en israelita al casarse con Boaz. Las cautivas se convierten en esposas rápidamente, según el libro de Deuteronomio 21.10. Y el libro de Deuteronomio deja claro que los hijos nacidos de ellos, los hedomitas o egipcios, podrán ingresar a la congregación del Eterno a la tercera generación. Lo dice el libro de Deuteronomio 23.9. En cuanto a la actitud rabínica hacia los no judíos, la posición rabínica hacia los no judíos ha sido articulada sobre el principio, los justos de todas las naciones tienen un lugar en el mundo venidero. Según el Tosafot San, 13.2 Maimonides, en el Mishnetorá, Arrepentimiento 3.5. En otras palabras, uno no necesita ser judío para merecer las bendiciones de la vida eterna. Uno no necesita ser judío para merecer las bendiciones de la vida eterna. Todo lo que se necesita es ser una persona justa. Contrariamente, el cristianismo medieval enseñó Nuyasalus Extra Ecclesiam. No hay otra salvación fuera de la iglesia. Por otra parte, los rabinos afirman que la ley judía es obligatoria solo para los judíos. Los no judíos no están obligados a practicar las enseñanzas de la Torah. Sin embargo, todos los seres humanos, añadían los rabinos, deben seguir las leyes universales de Noaj, llamadas las siete leyes noágidas. ¿Qué incluyen las siguientes leyes? Seis negativas y una positiva. Según los bravinos, cualquiera que se ajuste a estas leyes es considerado gentil justo y tiene asegurado un lugar. Los rabinos establecieron el principio de Mipne Darje Shalom en Aras de la Paz. El deber de dedicarse a los demás con ecuanimidad. Por otra parte, los sabios establecieron ciertas normas para asegurarse que las transacciones comerciales entre los judíos y no judíos no conducirían a los judíos a seguir costumbres paganas. Así, por ejemplo, dictaminaron que a los judíos no se les permitiera adquirir vino producido por un no judío, por temor a que este vino hubiera sido utilizado en libaciones paganas. Actualmente, excepto para los judíos ortodoxos, la mayoría de los judíos ignoran estas reglas, ya que la práctica de idolatría de nuestros tiempos es casi inexistente. Durante el periodo talmúdico, los rabinos asumieron diferentes posiciones respecto a los no judíos, algunas positivas, otras negativas, dependiendo de la época y de las circunstancias. En varias ocasiones, los rabinos utilizaron expresiones despectivas para ciertos no judíos, aunque no está del todo claro a quién se referían. Acum, abreviatura de Obde-Kohavim, U-Masalot, adoradores de estrellas y planetas. Otro era Obde-Elilim, adoradores de otros dioses. Otro término era Nohrim, extranjeros. Otro término muy conocido por todos, Goim, naciones, Minim, ejeres, Edom, refiriéndose a los romanos, y Cutim, samaritanos. Estos eran términos de los cuales durante el periodo talmúdico los rabinos asumieron algunas posiciones de expresarse hacia las personas no judías. Entonces, se hablaba de que algunas podrían ser despectivas y otras simplemente como refiriéndose a los no judíos. Hoy comúnmente se conoce el término Goim para referirse a las naciones, no como término despectivo, sino para decir que es un no judío. Entonces, un judío sería un Yehudí y un no judío sería un Goim. Refiriendo en plural, el singular viene siendo Goi. En cuanto a los judíos y los cristianos, los primeros cristianos eran judíos. Según lo cuenta la Biblia cristiana, Jesús y Pablo, las dos figuras más importantes del cristianismo, nacieron judíos y murieron como judíos. Los orígenes del cristianismo reflejan las luchas internas de la comunidad judía en relación a la ocupación romana. Los judíos adoptaron diferentes posiciones al respecto y muchos de los saducedos cooperaron con los romanos. Los esenios se retiraron al mar muerto, los fariseos fueron precavidos y los celotas violentos. Fue más tarde, especialmente después de las guerras adrianitas del siglo II de la era común, cuando los judíos, todos los fariseos en ese momento y los cristianos se separaron. Los estudiosos saben muy poco acerca de los detalles de la vida de Jesús. No hay evidencias contemporáneas que hagan referencia ni a él ni a sus actividades. Se supone que era Galileo, nacido en Nazaret, sobre el año IV antes de la era común y murió a manos de los romanos acerca del año XXX de la era común. Esto en cuanto a la posición del punto rabínico, no estamos hablando de una posición cristiana. Esto es de los puntos de los estudiosos de la Torah, que son los rabinos. Pero no se está diciendo que sí fue así o no fue así. Es un punto de vista nomás, para que entiendan y no crear polémica entre las personas. Esto es llamado el Nuevo Testamento. Recordemos que los judíos no leen el Nuevo Testamento. Para el pueblo judío solamente existe la Torah, que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento. Para el pueblo judío es único y no se le va a agregar ni se le va a quitar nada hasta que se cumplan todas las profecías. Según lo dice la misma Torah. Por eso no aceptan el Nuevo Testamento como añadido a la Torah. El Nuevo Testamento, que se editó aproximadamente cuatro décadas después de su muerte, contiene a veces historias contradictorias sobre Jesús. Jesús lo que sabemos es que era un fariseo y que probablemente pertenecía a un grupo de visionarios que predecían el final del Imperio Romano, causando la ira de las autoridades romanas en lo que se conocía como Palestina, después de que los romanos cambiaron el nombre. Al mismo tiempo, había además los saduceos, esenios, fariseos y celotas en la comunidad judía de esa época, en el territorio de Israel, que ahora se conoce como Palestina, que se conoció como Palestina durante mucho tiempo. Un buen número de mesiánicos, algunos de ellos eran varios visionarios políticos, esperaban que un ser humano descendiente del rey David, que lo salvara de Roma. Otros mesiánicos, apocalípticos, esperaban que un ser sobrenatural, llegara y destruyera otras fuerzas del mal universal, incluso al Satán. Había también un pequeño grupo de judíos que afirmaban que el Mesías ya había llegado, que había muerto recientemente y que había resucitado, su nombre era Jesús. Estos fueron los primeros cristianos, y todos estos grupos esperaban la destrucción del Imperio Romano y la redención del pueblo de Israel de la opresión. Durante el siglo I, Roma no diferenciaba entre mesiánicos y activistas políticos, y a cualquiera que hablara de la caída del Imperio Romano era considerado rebelde y era crucificado. Jesús no fue el primero, ni el último en sufrir esa terrible muerte, sin embargo, sus seguidores vieron en él algo más que un simple maestro o un líder carismático. Dentro de varias décadas, consideraron que no solo era el tan esperado Mesías, sino que también era el hijo de Dios e incluso parte de la divinidad. Fue Pablo el que llamó la atención de los gentiles de Asia Menor sobre la figura de Jesús, y el cristianismo creció finalmente en los judeocristianos que incitan a la necesidad de la circuncisión. Perdieron a otros judeocristianos cuando Pablo, a fin de avanzar el cristianismo entre los gentiles, eliminó la necesidad de circuncisión y las reglas de la comida de casrut. El Nuevo Testamento afirma que Dios se convirtió en hombre en la persona de Jesús. En consecuencia, Dios y Jesús son uno y lo mismo. Yo y el Padre somos uno, lo dice el libro de Juan 10.30. Estamos hablando de lo que es cristianismo, no estamos hablando de Torah todavía. Los judíos no podían aceptar esta afirmación sobre Jesús porque según las enseñanzas judías, el ser humano no puede convertirse en Dios. Escribió Maimonides, debemos creer que él es incorpóreo, que su unidad no es física, ni potencial, ni en realidad. Helex Sanidrin 10 Además creían los judíos que la llegada del Mesías coincidiría con la paz, la tierra y la redención del pueblo de Israel. Y esto no ocurrió en el siglo I. Como respuesta a esto, los primeros cristianos aseguraron que Jesús regresaría para instaurar su reino en la tierra. A lo largo de la historia judía, los judíos vieron a Jesús de diferentes maneras. Nunca reconocieron en él al Mesías, ni creyeron que formara parte de la Trinidad de Dios, pero sí lo vieron como un maestro influyente que tuvo un importante número de seguidores, así como por ejemplo el historiador judío Heinrich Graetz de 1817-1891, consideró que era esenio, el pensador británico Claude Montefiore, en 1858-1938 lo escribió como un profeta, Joseph Clownsner, en 1874-1958, él criticó literario como un gran maestro moral y un artista de las parábolas. Martin Buber, en 1878-1965, el filósofo judío, le llamó mi hermano. Muchos otros aseguraron que era un rabino de Galilea, aunque el título apareció después de Jesús, y actualmente los pensadores judíos reivindican a Jesús como un miembro del pueblo judío, pero niegan su mesianismo y su rol religioso. Estamos hablando que el cristianismo lo pone como Dios, el judaísmo dice que no es un Dios, estos son controversias a lo largo de la historia, han sido así durante más de 2000 años, pero son puntos de vista, yo no estoy diciendo que sea verdad o que sea falso, que un libro sea verdad, que el otro sea falso, no, estamos exponiendo los dos puntos de vista. ¿Cuál es la situación de los judíos por Jesús en la comunidad judía? Estos individuos y todos los judíos mesiánicos reivindican ser judíos tanto porque nacieron judíos y porque se consideran a sí mismos judíos realizados, sin embargo, ellos aceptan a Jesús como su salvador. Los judíos de todo el mundo han rechazado aceptarlos como parte de sus comunidades a estas personas, y la posición judía está claramente articulada en una responsa progresista que afirma cualquiera que reclame que Jesús es salvador no es judío y es un apóstol. La mayoría de los judíos y cristianos tienen mucho en común. Uno, las dos religiones son monoteístas. Dos, las dos comparten una misma parte de la Biblia, es decir, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y los judíos llaman Torá. Tres, ambos reclaman a Jesús como uno de los suyos. Uno dice que fue judío más no fue un dios y los otros dicen que es un dios y que es un maestro y salvador. Pero aún así, en la comunidad judía hay quienes aseguran que no existió, otros que dicen que sí existió, pero que no es una deidad y esto, como les explico, ha sido controversia durante muchos años. Cuarto, los dos comparten el concepto del pacto eterno con Dios y aseguran que hay un pacto con los judíos y otro paralelo con los cristianos. Por otra parte, tanto cristianos como judíos difieren en los siguientes puntos. Estos son los puntos en que difieren. Uno, los judíos no reconocen el mesianismo ni siquiera la divinidad de Jesús. Dos, los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como escritura sagrada. ¿Por qué? Porque la escritura, la Torah fue entregada por Dios a través de Moshe y el Nuevo Testamento como se conoce en el cristianismo fueron escritos de los mismos, o sea, por personas. Esa es la respuesta. Uno es de origen divino, otro es de interpretación de los seguidores. Esa es una razón por eso los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como escritura sagrada. Tres, los maestros judíos no creen en el pecado original. Para ellos lo que ocurrió en la creación no fue la caída de Adán sino la constatación de que era humano. Tres, en el judaísmo al contrario de lo que ocurre en el cristianismo la fe por sí sola no es suficiente. La práctica de las misbot es necesaria. Quinto, no hay sacramento en el judaísmo, solo misbot. Sexto, de igual manera el judaísmo rechaza algunas de las ideas de Pablo, o sea, que el cuerpo es malo, que existe una salvación delegada, que la autoridad de la Biblia hebrea queda anulada, que Jesús regresará y que solo aquellos que crean en él serán salvados mientras que los otros serán condenados a la perdición. En tiempos recientes se han realizado muchos esfuerzos para fomentar el diálogo entre cristianos y judíos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1965 durante el papado de Pablo VI, la iglesia, horrorizada por el resultado del holocausto, publicó un documento titulado Declaración sobre la relación de la iglesia con las religiones no cristianas, Nostra Aetate, para abreviar. En este histórico contexto, el Vaticano confirmaba el vínculo espiritual con los judíos, el linaje de Abraham deploraba el antisemitismo, señalaba que los judíos no deberían ser tratados o rechazados por malditos porque parte de Dios o malditos de por parte de Dios y admitían que los judíos todavía son más queridos por Dios, por sus padres y sin embargo los textos no mencionaban al moderno Estado de Israel. En 1975 el Vaticano publicó unas nuevas directivas sobre la aplicación de Nostra Aetate y realizó algunos cambios, no sólo deploraba el antisemitismo sino que de hecho lo condenaba, además afirmaba que es importante comprender a los judíos tal y como ellos se comprenden a sí mismos. en el texto de Nostra Aetate posteriormente aclarado a través de notas para la predicación y catequesis de 1985 afirmaba el carácter judío de Jesús y la existencia del Estado de Israel y presentaba a los judíos como el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que nunca ha sido rechazado por Dios. En respuesta a ello muchos académicos judíos han emitido un documento llamado En septiembre del año 2000 donde declararon entre otras cosas que 1. Los judíos y los cristianos adoran el mismo Dios 2. Los judíos y los cristianos se remiten a la autoridad del mismo libro 3. La Biblia conocida también como el Tanakh 3. Los cristianos pueden respetar la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel 4. Los judíos y los cristianos aceptan los principios morales de la Torah 5. El nazismo no fue un fenómeno cristiano 6. La fe la diferente humanamente incondicionable la diferencia humanamente incondicionable entre los judíos y los cristianos no será resuelta hasta que Dios rellema a todo el mundo según las promesas de las escrituras 7. Una nueva relación entre los judíos y cristianos no debilitará la práctica judía 8. Judíos y cristianos deben trabajar conjuntamente por la justicia y la paz En septiembre del año 2002 un destacado grupo de teólogos cristianos publicaron un documento llamado Una Sagrada Obligación Repensar la Fe en la Redacción del Judaísmo y del Pueblo Judío donde afirmaban donde afirmaban lo siguiente 1. El pacto de Dios con el pueblo judío es eterno 2. Jesús de Nazaret vivió y murió como un fiel judío 3. Las antiguas rivalidades no deben definir las actuales relaciones entre cristianos y judíos 4. El judaísmo es una fe viva enriquecedera ante muchos siglos del desarrollo 5. La Biblia tanto conecta como separa a los judíos y a los cristianos 6. Afirmar el permanente pacto de Dios con el pueblo de Israel tiene consecuencias para la comprensión cristiana y la salvación 7. Los cristianos no deben sentarse en los judíos para convertirlos muy importante los cristianos no deberían sentarse en los judíos para convertirlos 8. La liturgia cristiana que enseña el desprecio por el judaísmo deshonra a Dios 9. Afirmar la importancia de la tierra de Israel para la vida del pueblo judío y los cristianos deberían trabajar con los judíos para mejorar el mundo estos son documentos que se han publicado con los diferentes puntos para hacer un vínculo entre el pueblo cristiano y el pueblo judío pero en algunos años en los últimos años el diálogo judío cristiano lamentablemente tomó un paso atrás en ciertas partes del mundo el 12 de noviembre del año 2009 un grupo de cristianos de palestina sacó un documento titulado kairos un momento de verdad reflejando un otro reflejando un otro que fue emitido en 1985 por cristianos de Sudáfrica contra el apartheid y este documento del año 2009 también conocido como el documento kairos de palestina la palabra kairos significa en griego momento de decisión los nueve miembros del clero cristiano y seis laicos cristianos todos de la tierra en lo que se conocía como palestina discuten la realidad trágica entre los palestinos e israelíes y cubren varios asuntos religiosos y políticos en la tierra de israel es difícil separar esos puntos lamentablemente el texto trata de justificar los palestinos demonizando a los israelíes lo que no ayuda del todo era un diálogo político o religioso uno de los aspectos más controvertidos de este documento es el que refleja la enseñanza antigua de la iglesia de que el cristianismo ha superado al judaísmo lo que se llama en inglés supercesionismo una idea rechazada por otra casi todos los que están vinculados en este diálogo judio cristiano por ejemplo el texto dice no es permitido transformar la palabra de Dios en letras muertas que desfiguran el amor y la providencia de Dios en la vida de los pueblos y las personas está el defecto de las interpretaciones bíblicas fundamentalistas que nos llevan a la muerte y a la destrucción cuando petrifican la palabra de Dios y transmiten como palabra muerta de generación en generación es así que se utiliza como un arma en nuestra historia y presente que nos priva de nuestro derecho sobre nuestra tierra la referencia a las palabras muertas nos hace recordar las enseñanzas antiguas de la iglesia cuando ellos creían que el judaísmo post bíblico estaba muerto y que la sinagoga fue sustituida por la iglesia la expresión las interpretaciones bíblicas fundamentalistas se refieren aún probablemente a aquellos judíos que de Israel que leen la biblia literalmente y apoyan la política derecha la relación entre este documento fue mixta mientras que unos lo recibieron bien otros lo criticaron la crítica apareció no solamente de parte judía como la resolución de la conferencia central de rabinos americanos reformistas del 15 de abril del año 2000 pero también por parte de la conferencia evangélica de Alemania de la Kirchgenkonferenz de agosto del año 2011 hasta que hoy el Vaticano prefirió no ser parte de esta discusión ahora esperemos que en el futuro los esfuerzos acerca del diálogo auténtico basados en el respeto mutuo por parte de maestros religiosos judíos y cristianos y aún musulmanes sean exitosos y se conviertan en principios en muchos principios para los miembros de las congregaciones de todas estas religiones cerramos un poco esto es en cuanto a las visiones judías con el cristianismo recordemos no estamos diciendo que sea así o que no sea así simplemente estamos viendo los puntos de vista de cada de las dos caras de la moneda ahora veamos este mismo punto de vista en cuanto a los musulmanes los judíos y los musulmanes tienen una larga historia de coexistencia durante la edad de oro de Sefarad siglos del siglo octavo y el siglo trece una época brillante en la historia judía un significativo número de judíos alcanzó un gran nivel social y político en la vida de la península ibérica bajo gobernantes musulmanes el judaísmo y el islam tienen mucho en común ambos son monoteístas el islam reconoce a judíos y cristianos como un pueblo del libro ambos declaran que son hijos del patriarca Abraham los judíos afirman que son los descendientes de Abraham e Isaac mientras que los musulmanes aseguran ser descendientes de Abraham e Ismael hermanos de Isaac ambos practican la circuncisión entre niños ambos prohíben el consumo de carne de cerdo ninguno de ellos acepta íconos o pinturas de seres humanos en sus santuarios así como el judaísmo y el islam también es una religión de leyes históricamente la religión de leyes en los musulmanes se conoce como Sharia hay quienes dicen Shaira y también históricamente hablando a los judíos se les fue mejor viviendo bajo gobiernos musulmanes que cristianos incluso cuando los judíos y cristianos llevaban una vida restrictiva en países musulmanes viviendo como Dinimins pueblo protegido y pagando ciertos impuestos por otra parte el judaísmo y el islam difieren en los siguientes aspectos ¿en qué difieren? los musulmanes afirman que el islam representa la realización final del judaísmo y del cristianismo el judaísmo no reconoce el corán como escritura sagrada el judaísmo no acepta a Mahoma como profeta muchos musulmanes aseguran que el moderno israel está construido sobre lo que los musulmanes llaman dar al islam morada del islam esto deslegitima al estado de israel que tiene sus raíces en la época bíblica mucho antes de que los árabes aparecieran en escena histórica en el momento del diálogo judeo-musulmán a pesar de ser necesario era raro en todo el mundo occidental esto en cuanto a los musulmanes de esto no entramos muy en fondo porque son temas demasiado largos y muy controversiales pero si hablamos del judaísmo con otras religiones podemos hablar que actualmente los judíos y los miembros de otras religiones monoteístas del mundo viven como el rabino Mark Wachowski que escribió en Tensión Creativa hay una gran interacción entre judíos liberales cristianos y musulmanes en una gran variedad de temas sociales culturales y religiosos no resulta fuera lo común que estos grupos se reúnan por ejemplo en servicios interreligiosos los judíos ortodoxos son más reacios en este aspecto sin embargo muchos maestros judíos tienen problemas con otras religiones del mundo como el hinduismo y las religiones de los nativos americanos que no son monoteístas y por eso consideran inapropiado que los judíos tomen parte de sus rituales religiosos pero ¿el judaísmo es la religión verdadera? preguntamos el rabino Lois Jacobs en 1920 al 2006 un teólogo británico judío mantiene que hay tres actitudes diferentes entre los judíos de hoy con respecto a la relación entre los judíos y otras religiones a el judaísmo es la única religión verdadera este es el punto de vista medieval que afirma que todas las demás religiones fuera del judaísmo son falsas sin embargo estudiosos de religión comparada han dejado claro que muchas religiones comparten los mismos elevados ideales incluso la creencia de Dios cualquiera sea la forma en que esto se coincida así pues hay verdad también en otras religiones B hay más verdad en el judaísmo que en otras religiones este es el punto de vista del rabino Jacobs que mantiene que la creencia en un único Dios y la centralidad de la Torah no han sido sustituidos por ninguna otra religión esto no significa añade Jacobs que otras religiones no contengan verdad alguno o que Dios no haya revelado algunas de estas verdades a otros pueblos y C todas las religiones son igualmente verdaderas o falsas este concepto relativista es inaceptable porque el discernimiento de cada religión a menudo es incompatible con la de otras religiones y aún así es verdad y la otra tiene que ser falsa a estas tres opciones podemos añadir una cuarta que dice que el judaísmo es verdadero para mí todo aquel que escoge una religión por sí mismo debe estar convencido de la validez de las enseñanzas de la religión de otro modo por qué optar por ella aquellos que aceptan el judaísmo como forma de vida así como disciplina religiosa tienen que aceptar las enseñanzas judías como verdaderas esto no significa que todo el judaísmo sea perfecto o que los judíos no podamos aprender de los demás pero los principios básicos tienen que ser aceptados aceptados como auténticos con lealtad y respeto muy importante todo esto son puntos de vista no estamos a favor ni en contra del uno o del otro son puntos de vista que se han generado a través de la historia lo que se habló que esto si va a ser de controversia es porque se habla de Jesús que una cosa que la otra y en esto es cuando muchos de los cristianos atacan al pueblo de Israel y los llevan por pasajes bíblicos de los cuales los judíos no leen porque no conocen el nuevo testamento como lo conoce el cristianismo y por eso atacan al pueblo de Israel cuando un judío dice que no creen en Jesús ya le tiran encima a un judío pero son puntos de vista estamos viendo los dos puntos de vista del lado como lo ve el pueblo de Israel del lado como lo ve el cristianismo y del lado como lo ven los musulmanes aún así si vamos a afirmar esos tres puntos de vista los tres tienen cosas en común que es el monoteísmo y de que hay un solo Dios verdadero esto es todo por hoy y bueno espero este estudio les sea de bendición espero les haya servido de información solamente es como información acerca de todo lo que se ha visto entre religiones y hasta aquí los acompaño quienes habló también de la yeshiva y shalom regocijate y canta como oradora del sillón porque grande es porque grande es porque grande es en medio de ti el santo de Israel porque grande es porque grande es porque grande es en medio de ti el santo de Israel baruch baruch hashem beshahat o ba eso es baruch hashem baruch hashem